Bienvenidos a nuestra sección de la charla 1629595 la línea telefónica abierta para recibir sus comentarios. Recordará usted que en las últimas semanas uno de los temas que más ha dado de que hablar ha sido el de las chatarreras. Porque bueno, es que resulta que son en estos espacios en donde se da la venta, la venta descomunal de autopartes robadas, de estereos robados, de todo robado. Y es una puerta precisamente a la violencia y al crimen porque sabrá Dios cómo se consiguieron. Por eso que el día de hoy nos acompaña Icoa Cardonal, quien es síndico procurador del municipio capital, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas noches a todo el auditorio de Ultranoticias. No, al contrario, gracias por acompañarnos y es que resulta interesante este tema, que al parecer a nadie le había interesado antes. El día de ayer presentas una iniciativa de, bueno, una propuesta de reglamento, mejor dicho, para regular precisamente todas estas chatarreras. ¿Actualmente no existe nada para poder regularlos? Es única y exclusivamente existía la parte de desarrollo urbano en el sentido del uso de suelo. De ahí en más, la autoridad municipal estaba atada de manos para llevar alguna verificación a estos establecimientos, para una sanción si estos incurrían en alguna presunta falta. No teníamos absolutamente nada con qué estar regulando los establecimientos. Y bueno, es increíble ver cómo proliferan todos estos establecimientos de manera desmedida en todas las colonias. El municipio de Aguascalientes tiene un registro de solo 32 de estos establecimientos. ¿Y cuántas hay realmente trabajando? Hasta ahorita lo que nosotros hemos detectado es que hay alrededor de 200 establecimientos de este tipo que operan de manera totalmente irregular y totalmente impune. ¿Y ya se han clausurado? Han llegado a sancionarse, pero por parte de la Procuraduría. Si recuerdan, hace poco hubo una chatarrera en donde se detectaron vehículos inclusive robados. Es una preocupación para el municipio. No podemos ser ajenos a la problemática de la sociedad. Tenemos como autoridad que entrarle, que regular y que ser coadyuvantes con los otros niveles de gobierno. Síndico, ¿qué es lo que motiva a esta administración entrarle de lleno a un tema que ya era conocido, vamos, no es nuevo que en las chatarreras se trabaje con material de dudosa procedencia? ¿Qué es lo que ha motivado a que en esta administración busquen entrarle a este proyecto? Es el empeño por parte de la alcaldesa y por parte del cuerpo edilicio conformado por las diferentes fracciones de regular todo lo que esté fuera de la norma. No solamente es el tema de las chatarreras, hay algunos otros temas que entraremos a trabajar en ellos, como puede ser el tema de los bazares, de las casas de empeño, que también trabajan con total impunidad. Hay que llevar a cabo una regulación. Ese es el objetivo que pretende este cabildo. El cabildo pretende dejar huella del trabajo que estamos haciendo en cada una de las comisiones y estemos muy al pendiente de toda la problemática que ajeja a la sociedad. ¿Y esta propuesta que presentaste el día de ayer, en qué consiste? Consiste básicamente en, uno, la manera en la que se pueda llevar a cabo la expedición de una licencia de este tipo para las chatarreras, que es una licencia de tipo especial. Hay cuestiones muy puntuales que manejamos, como es el uso de suelo, como es un impacto ambiental que no tenemos en este momento, que sea positivo. Independientemente de las cuestiones que vemos por ahí, cuando hay un robo a la población, también la cuestión de salubridad nos puede perjudicar mucho porque hay un impacto ambiental grave. Hay un deterioro del ambiente al proponer o hacer chatarreras en uno y otro lado, sin medir consecuencias. A una verificación muy puntual y muy exacta, a que los dueños de estas chatarreras lleven a cabo un registro de proveedores en el que nosotros sepamos como autoridad quiénes les están vendiendo a ellos el producto, quiénes les están vendiendo el cobre, quiénes les están vendiendo las baterías, el cable, etcétera, etcétera, para darle un puntual seguimiento. No es creíble ni es medible que alguna persona que se dedica o que rara vez la vemos trabajando en el noble oficio de la recolección de los residuos, la vemos de repente que va y llega con 20 kilos de cobre a una chatarrera y a los tres días llega con otros 20 kilos de cobre por lo regular del mismo tipo de material que puede ser tubería. Entonces, seremos muy puntuales en ver si estas personas están actuando de manera legal y si no, nosotros daremos vista a las autoridades que corresponden. Esta última parte me parece fundamental y es que el caso de las chatarreras no es en los únicos lugares en donde sucede. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tanta oportunidad tiene el municipio de entrar en temas que no son de su competencia? Mira, vemos el caso de que muchas veces el municipio otorga permisos para tienditas, pero esas tienditas venden piratería. Entonces el municipio dice, no, es que yo di mi permiso para que vendiera cosas y que ya el hecho de que venda piratería pues es de orden federal. ¿Qué tanto se podría regular por parte del cabildo precisamente para que el municipio funja como el que da aviso a las autoridades federales de este tipo de sucesos? Aquí es más que nada y básica la coadyuvanza que existe entre los órganos de gobierno. Y efectivamente tiene que haber una coordinación muy exacta nosotros, tanto con PGR como con gobierno del Estado, gobierno federal, para darles puntual seguimiento a las irregularidades que nosotros creemos que puedan llevarse a cabo. Muchas de las ocasiones se ha detectado, inclusive la administración pasada estuvimos pegándole al tema de la piratería, estuvieron pegándole al tema de la piratería, estuvieron recogiendo productos piratas. Creo yo que no es complicado. Lorena Martínez y su administración está muy a favor de la legalidad, muy a favor en que las cosas se hagan bien. Y bueno, lo que esté en nuestra parte regular por parte del cabildo, lo estaremos llevando a cabo y lo haremos muy puntual. Digo, porque así como las chatarreras que pueden decir, ¿sabes qué? Esto no tengo, no me puedes comprobar que sea adquirido de manera legal, pueden hacer lo mismo con la piratería. O estás así de fácil, estás incumpliendo con el uso de suelo al que se te dio. Efectivamente, pueden ellos creer que pueden salvar al momento de que no tengamos algún perito en materia, por ejemplo, la cuestión de las chatarreras, de saber el cobre de dónde proviene. Pero lo que nosotros no podemos pasar por alto es que hay situaciones muy técnicas para la conducción de electricidad. El cable que se maneja para la electricidad en infraestructura urbana no es el mismo que manejas en las casas. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta. Lamentablemente, vemos que también a la Comisión Federal de Electricidad sufre mucho de robo, sobre todo en el área rural. Les roban igual los cables, les roban un sinnúmero de objetos que ellos tienen y creo que es muy fácil ser detectables por parte de verificadores. Claro. Y seremos nosotros los que les demos aviso a esta autoridad para que esta autoridad, si ellos lo determinan y creen necesario, pues presente sus denuncias. ¿Y cuál ya se aprobó? No, está en comisiones en este momento. Esperemos nosotros en un mes estar ya aprobando este reglamento. Tienen que estudiarlo mis compañeros. Dicen, un dicho y bien dicho, que dos cabezas piensan mejor que uno. Y creo que es muy válido que todas las comisiones lo estudiemos, las que estemos involucradas en este asunto. Perfecto, pues ojalá tengamos sobre todo un reglamento. El hecho de que no exista, pues se queda muy abierto en que se pueden hacer, porque dicen uno, lo que no está en la ley no está prohibido. Efectivamente, y nosotros como autoridad nada más tenemos permitido hacer una calle exclusivamente lo que está en la ley. Y Coacardona, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches.